Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Cameruna Y en este video te recomendaremos Pelicules, series de televisión Y mucho más Bienvenidos Número 1 Otome Game Sekai One Month in Kibis Netsu Cuando estás aburrido, pero lo único que puedes hacer es jugar un juego otome Pues termina todo muy mal Llevas dos días sin dormir, pero de un momento a otro Te vas por las escaleras y mueres Y revives en el mismo juego Aquí veremos que el protagonista tendrá que hacer todo lo del juego Pero lo irá cambiando poco a poco Y veremos que sucederá cuando alguien se intermete en este juego Y empieza a cambiar las reglas de esta historia Esta serie de televisión la puede encontrar a través de la plataforma de Crunchyrolls Y espero que la disfruten Número 2 Megami no Café Terrasen Esta es la historia de un joven que cuando era más adolescente Se peleó con su abuela Y dejaron de hablarse durante muchos años Cuando él terminó la universidad le dieron la mala noticia de que ella había muerto Y ahora él deberá encargarse de este café Desde un inicio él quería demorar este lugar por el que le traían malos recuerdos Pero un grupo de chicas que vivían con su abuela Le darán la oportunidad o bueno la posibilidad de volver a revivir este café Él lo pensará Si no se logra volverá al proyecto de los parqueaderos Esta serie de televisión la puede encontrar por Crunchyrolls Y es una historia donde el remontimiento pues puede llegar Número 3 Rock Dogs Bad Girls Esta es la historia de un chico que hereda un pergamino de su abuelo Y este pergamino es mágico Y le hará hacer que las mujeres más atractivas se fijen en él Pero lo único que no le advirtió Era que las mujeres más atractivas Iban a ser las mujeres más malas y despreciables de la vida Ahora él deberá llevar esta maldición toda su vida Y toda mujer mala que lo vea o que le parezca atractivo se enamorará de él Esta serie de televisión la pueden encontrar toda en la emisión O en alguna página de Crunchyrolls, Netflix, Amazon o alguna de estas plataformas donde hay anime Y espero que lo disfruten Número 4 The Unicorn Warriors Eternals Esta es la historia de un grupo de guerreros Que harán todo lo posible por salvar a este mundo de la magia negra Pero pues la vida no les dará Por eso deberán revivir en sus próximas encarnaciones Pero ahora en esta última han tenido problemas Dificultades que deberán encontrar una solución Esta historia la pueden encontrar a través del canal de televisión Adult Swim Y después en la plataforma de HBO Max Y espero que lo disfruten Número 5 The Sword Art Online Esta es la historia de Kirito Un chico muy aficionado a los videojuegos Y que sabe que cada juego va a ser más interesante que otro Pero en este nuevo videojuego Todo el mundo quedará atrapado Y deberá hacer todo lo posible por terminar este juego Y poder enfrentarse al creador Pues Kirito hará todo lo posible para salvar a la humanidad De este gran problema Esta serie de televisión ya tiene más de 3 películas Tres temporadas Que las puede encontrar a través de la plataforma de Crunchyrolls Y espero que la disfruten Bueno y eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos que nos vemos viendo Aquí en nuestras redes sociales Bueno nos vemos en una próxima oportunidad Estos son mis 5 recomendados Bye Bye Bye